¿Cuánta buena? A ver... ¿Ese que es un pelo o qué? No, es de donde sale la concha La de la concha, no Se acaba de abrir ya No mames, pero esa madre es un tira de pobrecita Te va a mover en la panza Esta ya está bien muerta No, pues échasela a ese güey y la otra Ya ponlas ahí abajo ¿Esa que es Valentina? ¿Esa que es? ¿Esa valentina? ¿Ya tiene sal? Ya patrón Es buena, es pura carne Es pura carne patrón Al otro donde sigue quita la langosa, no la quiero No, cómese la tira Ay, como revuelta Buen revuelto A ver, se la vas a besar Una buena loxa A ver A ver Ya te vas a comer a fuerza Te lo vuelvo a comer Ay, por la langosta No, ahí nomás No, ahí nomás No, ahí nomás Si quita la langosta Dile que cierre los ojos Si, nada más Si, masique la patrón A ver, yo te grabo No, pero no quiero la langosta Ya está muerta Ya está muerta Ya está muerta Ya está muerta Es puro cartílago No me vaya a crecer acá Ya se murió No, no, no No, no, comete el otro Déjala Déjala Dice que se las comete así Ya está muerta Ya, ya Ya está moviendo A ver Ay, no te vayas a pellezcar Es como los chapulines Era pura proteína Jajajaja Con esos, cualquiera de compras Como que les brotó algo Esa ya es su nombre al costo A ver, echatelo Ahí está, ya Aquí en esta coche sacan la crema con China Si la van a ir a comprar De aquí la sacan Ya que tú te la guardas A ver, que la van a pasar No Nosotros no sabemos qué hacerle A ver, comete tú tu langosta, así solita igual que yo. No, yo no me gusta, eso ya no me lo voy a comer. Ah, no mames, güey, no, no mames. Va a comer el lobster. No, 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 comete la langosta. Neta, güey, no pasa nada. ¿Qué tal te supo? Bien chingona, güey. Como que de ronolo. Voy a que si le atrena algo como que... Ah, deja de sufrir, güey, está totalmente rico. Ok, cómete ese. Este está igual que el otro, te lo juro. Este está igual que el otro. ¿Esto comete eso? Sí, ándale. No, no, eso es cayó. Es cayó de hacha, sí. Te comiste el otro. Él tenía más miedo a la langosta. Pero este viene casi igual que este. Sí. A ver. Ah, se parece. Sí, güey. Es una piedra, güey. Ya.